Vamos a hablar en este caso sobre la célula eucariota. Comenzamos primero con las características. Recuerda que la célula eucariota se caracteriza por tener carioteca. Recuerda que la célula procarita no tiene carioteca, se hace una célula muy básica, muy simple. En cambio, la célula eucariota presenta carioteca, que es la membrana del núcleo. Y esta membrana del núcleo va a separar al núcleo del resto de la célula. Recuerda que dentro de ese núcleo se encuentra el ADN, que no está desnudo, sino se encuentra asociado a las histonas, formando la llamada cromatina. Recuerda que la cromatina es una estructura exclusiva de la célula eucariota, formado por ADN asociado a proteínas histónicas. Si tú eres un crack por ahí, seguramente dirías esto, ¿verdad? A ver, ADN más histonas van a formar... A ver, tú me ayudas, tú me ayudas. Y el conjunto de estas estructuras es lo que forma la llamada cromatina. ¿Alguien por ahí mira tu chat? ¿Me podrías indicar qué es lo que debe ir en esos puntos pensivos? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? Recuerda que el conjunto de ADN más histonas va a formar algo muy especial, que parecen perlitas, que parecen bolitas. Y el conjunto de estas son las que forman la cromatina. ¿Alguien recuerda? Comienza con N, sigue una U. Vamos, no me dejes que te gane. Sigue unas... Ya, núcleo... Ya, ahí me quedo. No son nucleótidos. Núcleo. Uy, no voy a ser que les gane. No, nucleoides están solamente en células prokaryotas. El nucleoide es el ADN prokaryota. Núcleo. Y los voy a ganar, me quedan tres letras y les gano. Núcleo. No, el nucleoide es una parte del núcleo que forma los subunidades ribosomales. Núcleo. Insisto, no es núcleoide. Núcleoide es el ADN prokaryota. Núcleo. Estoy a un punto de ganar, estoy a una letra de ganarles. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué cosa forman el ADN más las proteínas histónicas? Vamos. Uy, no puede ser. Solo falta una letra para ganarles. Y ya, pero falta una letra, pues falta una letra. Falta una letra, falta una letra. Nadie. Ok, nucleosomas. No olvides, el ADN se une a las proteínas histónicas, al octámero de histonas, y eso va a formar el nucleosoma. Y el conjunto de nucleosomas van a formar la cromatina. Recuerda, una estructura exclusiva de célula, en este caso, eucariota. Recuerda que la célula eucariota sí presenta citoesqueleto, formada por microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios, donde obviamente la tubulina resalta como una de las principales proteínas de esta estructura. Recuerda que la célula eucariota presenta organelas con membrana, organelas membranas como cloroplasto, mitocondria, lisosoma, glioxisoma, perdón, que más otra que membrana, la vacuola, por ejemplo. También presenta sistemas de endomembranas, como el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, en este caso, el golgi. Recuerda que también nuestra célula presenta ribosomas 80S. Recuerda que en la procreta es 70S. ¿Qué organismos son los que tienen célula eucariota? Los animales, las plantas, las algas, los hongos y los protozoarios. Así que tú y yo, las 46 personas conectadas esta noche, presentamos células eucreta, porque somos animales con estas características. La célula eucreta va a tener cuatro partes fundamentales. Cuatro partes fundamentales. Una de ellas, la primera, es la llamada cubierta celular, que recuerda, en el caso de la célula animal y de protozoos, se llama glucocálix. Y en el caso de hongos, de algas o plantas, se denomina pared celular. Debajo de la cubierta celular o envoltura celular, se encuentra la segunda región, llamada membrana celular, si tú recuerdas, formada por fosfolípidos y proteínas. La tercera región se llama citoplasma, una región bastante compleja, una región líquida, coloide, que contiene, por ejemplo, a las organelas. Por ejemplo, ahí están las organelas. Y la cuarta región, en este caso, pues, se denomina núcleo. Recuerda, rodeada por una membrana llamada carioteca. Entonces, ahí tenemos a las cuatro regiones fundamentales de la célula, en este caso, eucariota, ¿ok? De la célula eucariota. Hasta aquí, entonces, estamos apreciando las características de una célula eucariota y su estructura. Comenzamos, en este caso, a explicar cada una de las estructuras. Atentos, por favor. Hemos indicado que existen dos tipos de cubierta celular, el llamado glucocálix y la llamada pared celular. Recuerda que el llamado glucocálix está presente en células animales y en protozoarios. Recuerda que el llamado glucocálix se encuentra en la periferia de la membrana celular. Esta es la membrana celular, formada por la bicapa de fosfolípidos asociada a proteínas, que pueden ser integrales o periféricas. Bueno, hacia la cara externa de la membrana celular de animales o protozoos se encuentra, recuerda, el llamado glucocálix. Una estructura, en este caso, con la capacidad de reconocer o identificar células o material extraño que se encuentra en la parte extracelular. Así que este llamado glucocálix se va a encargar de favorecer, por ejemplo, el reconocimiento de microorganismos para poder defendernos. Por ejemplo, el glucocálix va a poder reconocer a células entre sí similares para formar tejidos. Por ejemplo, reacción ante, cuando se hace, por ejemplo, la transformación de sangre o los injertos, por ejemplo, de tejidos. Así que no olvidemos, muchachos, que en este caso, la estructura llamada cubierta celular de animales y de protozoos se denomina glucocálix, formada por glucolípidos y glucoproteínas. En el caso de la pared celular, recuerda, en las plantas y en las algas, está formada principalmente de celulosa. Y en el caso de los hongos, su componente principal es la quitina. Recordemos, estimados jóvenes, que la pared celular se encarga de brindar protección mecánica y regula la turgencia. Recuerda que la turgencia es una respuesta de células con pared en un medio con exceso de agua. O sea, la célula con pared, como el de las plantas, va a hincharse, pero no va a reventar cuando hay exceso de agua en ese medio. Bueno, eso se llama medio hipotónico. Y también, pues, brinda protección mecánica. Por ejemplo, aquí tenemos este fragmento de pared celular. Recuerda que aquí tenemos unas capas variadas en la pared celular. Aquí tenemos a la capa primaria, a la capa secundaria, formada, recuerda, principalmente de celulosa. Y van a haber canales comunicantes, que van a permitir comunicar a dos células vegetales vecinas. Estos canales comunicantes, recuerda, se denominan plasmodesmos. Los plasmodesmos son estructuras exclusivas de la pared celular vegetal, que permite el flujo de sustancias, en este caso, de una célula hacia otra. Para el caso de la membrana celular, recuerda que el modelo científico que permite explicar la estructura y función de la membrana es el modelo del mosaico fluido. Recuerda propuesto por Singer y Nicholson en 1972. ¿Qué dice este modelo? Menciona que el componente principal son las proteínas. Para este modelo, las proteínas son los componentes más abundantes, en un 60% aproximadamente, y pueden ser proteínas integrales o periféricas. Recuerden que las proteínas intrales y periféricas dan la forma a la membrana, pero también pueden cumplir funciones adicionales. Las proteínas integrales pueden llevar a cabo la función de transporte, por ejemplo, la difusión facilitada, el transporte activo. Y las periféricas básicamente se comportan como moléculas señalizadoras o de comunicación. Será por eso que las proteínas periféricas en la cara externa están unidas al llamado glucocálix. El otro componente abundante de la membrana son los lípidos. Recuerden que los lípidos en la membrana celular se van a encontrar en dos presentaciones, como los fosfolípidos, quienes aportan fluidez a la membrana, es decir, favorecen el transporte celular, y los esteroides, como el colesterol, el ergosterol, que son lípidos que van a favorecer la fluidez de la membrana. Entonces, no olvides que en los lípidos de células eucariotas, como en nosotros los animales, vamos a encontrar fosfolípidos y esteroides como el colesterol. Así que tener lípidos en nuestras células es algo normal, algo necesario, algo importante. El problema es de qué está formado este lípido. Porque si este lípido presenta grasas saturadas en exceso, o grasas tipo trans, de hecho, que eso sí es altamente nocivo para nuestra célula. Y ahí está, ¿ve? Fíjense el esquema. Ahí tenemos, en este caso, la membrana celular. Ahí está la bicapa de fosfolípidos, con su cabeza polar y las colas apolares. Ahí están las proteínas interrales, que también sirven de canal de paso de sustancias. Y aquí están las proteínas periféricas, tanto en la cara interna y externa. Recuerda que las proteínas de la cara externa están asociadas al llamado grubo cálix, que son radares que permiten identificar situaciones, en este caso, que se presentan en el espacio extracelular. Y aquí están estas colitas amarillas, son los esteroides, el llamado colesterol, por ejemplo. Así que este gráfico de membrana pertenece a la membrana celular animal, lo más seguro, porque también presenta, en este caso, presenta esteroides y fosfolípidos, como lípidos, componentes básicos de la membrana. ¿Para qué sirve, en este caso, la membrana? Pues favorece el paso de sustancias, el transporte celular, sea pasivo o transporte activo. Sigamos, sigamos. A ver, un momentito, ahora ha pasado ahí con el PPT. Entonces, hasta aquí, chicos, estamos conversando acerca de las partes que presenta la célula, en este caso, la célula eucariota, básicamente su estructura. Un momentito, no sé qué es lo que ha pasado. Un momento, por favor. Se ha cerrado automáticamente. Ya, ahí está. A ver, un momento. Pequecaciones que se generan en este momento, paciencia, por favor. A ver, te damos aquí, ¿verdad? Listo, ahora sí, todo solucionado. Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, repasando, no olvides que la cubierta celular puede ser dos tipos. Tenemos algo cálix y la pared celular. No olvidar que la cubierta celular, tanto de animales o de plantas, o de hongos o de algas, se forma gracias al aparto de Golgi. No olvides que el aparto de Golgi es la estructura encargada de la formación de la cubierta celular, al secretar vesículas de glucolípidos o glucoproteínas para formar glucocálix, o vesículas de celulosa o hemicelulosa o ligenina o suverina para formar la pared celular. A Juan dice, ¿en qué se diferencia la pared y la membrana? Uno es la ubicación. La pared es más externa que la membrana, mi estimado Juan. Otro es la composición. La pared celular en las plantas está hecha de celulosa, principalmente en hongos de quitina. La membrana tiene fosfolitos y proteínas. Pero, ojito, estimado Juan, tu célula no tiene pared celular. Tu célula tiene glucocálix. ¿Ok, Juan? Y claro que sí, Gonzalo. Así es, eres un crack. La pared evita lisis. Eso se llama turgencia. Cuando la célula se encuentra en un medio acuático excesivo, en un medio hipotónico. ¿Ok? A ver, vamos por aquí. Algo muy importante. La pared celular de las plantas, como ya les comenté, van a presentar capas. La capa primaria de una pared celular vegetal siempre va a estar formada por hemicelulosa, un tipo de polisacario sencillo. Ahora, esta hemicelulosa, muchachos, va a estar siempre presente en cualquier tipo de célula. Toda célula vegetal debe tener hemicelulosa. La segunda capa también debe estar presente en toda planta. Sea una planta, un arbusto, una hierba, un árbol, un gran árbol. Recuerda que esa, en este caso, esa segunda capa está formada principalmente por celulosa. Sin embargo, hay plantas tipo leñosas, o tipo tronco, o tipo árbol, las cuales van a tener una tercera capa. Esa tercera capa, dependiendo de la ubicación, puede estar formada por suberina o por lignina. Sí, estará formada de lignina si esa célula está formando la madera del árbol. Y estará formada por suberina si esa célula está formando la corteza de los árboles. Entonces, la corteza o corcho de los árboles, ese corcho que observó Robert Hooke al microscopio, tenía gran cantidad de suberina en su estructura. Así que no olviden, la suberina es un tipo de sustancia que conforma la pared celular de plantas a nivel de la corteza. Y la lignina cubre la pared celular de células a nivel del silema o del esclerénquima, las cuales forman la madera o la parte dura de un árbol. ¿Ok? No lo olvides, por favor. Y como ya les comenté, entre las células vegetales van a haber canales comunicantes, recuerda, denominados plasmodesmos. Como ya les comenté, la membrana celular en este caso, a ver. Ah, muy buena pregunta, Gonzalo. La pectina campeón, más que componente de la membrana de la pared celular, es una sustancia que se va a encontrar en la capa media, uniendo a ambas paredes celulares. Sirve como pegamento. Claro, tiene que estar, si hay paredes celulares, de hecho que hay hemicelulosa, y también tiene que haber pectina. La pectina, más que de la capa primaria, se encuentra uniendo a las paredes celulares como si fuera un pegamento. O sea, se encuentra en la placa media entre paredes celulares vecinas. Sigamos, sigamos. Como ya les comenté hace un momento, la membrana celular está formada por una bicapa de fosfolípidos. Ellos son los fosfolípidos. Fosfolípido 1, fosfolípido 2. Recuerda que entre los fosfolípidos se encuentran los esteroides, como el colesterol, regulando la fluidez de la membrana. Recuerda que en la membrana encontramos proteínas integrales y proteínas periféricas en ambas caras. Recuerda que estas proteínas integrales favorecen el paso a sustancias y las periféricas el reconocimiento o transducción de señales. No olvides que en el caso de los esteroides es muy variable. Se llama colesterol en la célula animal, ergosterol en la célula vegetal, micosterol en los hongos. ¿Para qué sirven los esteroides en la membrana celular? Favorecen la fluidez del paso a sustancias. Recuerda que toda membrana celular es asimétrica porque la cara interna no es igual que la cara externa. Es muy fluida porque permite el paso a sustancias gracias a los fosfolípidos. No olvides, los fosfolípidos aportan la fluidez. Es muy selectiva, por eso deja pasar únicamente lo que le convenga. Y es semipermeable. No todo pasa por el mismo lugar ni de la misma manera. Va a depender mucho del peso molecular. Por ejemplo, las moléculas de bajo peso molecular pasan la bicapa de fosfolípidos. Las moléculas de mayor peso molecular requieren canales proteicos como las proteínas integrales. Por ejemplo, el sodio y el potasio que son iones en el transporte celular atraviesan solamente por el canal proteico. Entonces, obviamente, eso quiere decir que la membrana es semipermeable, donde deja pasar a cualquier sustancia. Ahora, si la molécula es muy grande y es una partícula, la membrana se deforma. A ver. Muy bien, Yasmin. Número uno, los fosfolípidos campeona dan la forma a la membrana. Primera razón, porque es un componente. Son como las paredes de tu casa. Segunda importancia, estos fosfolípidos aportan la fluidez a la membrana. Mejor dicho, favorecen el paso de las sustancias. Favorecen el paso de sustancias durante, en este caso, pues el transporte de moléculas. ¿Quedó claro, Yasmin? ¿O quieres otra explicación adicional, Yasmin? Mientras ahí Yasmin nos va respondiendo, vamos en este caso a hablar acerca de los tipos de transporte celular. Recuerda que el transporte celular es el paso de sustancias a favor o en contra del agradiente. Tenemos por aquí en este caso un tipo de transporte celular llamado transporte pasivo o difusión. Recuerda que el transporte pasivo o llamado también difusión es aquel transporte que se da a favor del agradiente. O sea, las moléculas van de un lugar de mayor a menor concentración y eso genera que no se gaste energía o ATP. Rasgos característicos del transporte pasivo. Y profil activo es todo lo contrario. Que sí, claro, si en el pasivo las moléculas van a favor del agradiente en el activo van en contra del agradiente. Si en el pasivo las moléculas van de mayor a menor concentración en el activo es al revés de menor a mayor concentración. Y si en el pasivo no se gasta energía en el activo sí se gasta energía o ATP. Eso no es muy complejo para aprender. ¿Qué ejemplos tenemos de transporte pasivo? La osmosis, el transporte de agua. Cuando el agua atraviesa la bicapa de fosfolípidos ello se llama osmosis, pero siempre y cuando sea a favor del agradiente. Se llama difusión siempre al transporte de gases como el oxígeno y CO2 o también de moléculas lipídicas. Entonces, a través de la bicapa de fosfolípidos los gases pueden difundir hacia las células y el oxígeno salir en este caso digamos, bueno, pasar del alveolo a la sangre y de la sangre a las células. Este intercambio de gas oxígeno por CO2 se da gracias a la difusión simple, un tipo de proceso de transporte pasivo. En cambio, la difusión facilitada ya no se da a través de la bicapa de fosfolípidos, sino se requiere una proteína de canal, permitiendo así el paso de la glucosa que es un tipo de monosacárido, fructuosa, galactosa, son monosacáridos y también de los aminoácidos. Entonces, la difusión facilitada favorece el transporte de monosacáridos y aminoácidos usando proteínas integrales que son transportadoras de canal. Una variante de la difusión facilitada es la diálisis que permite el transporte de iones a favor de la gradiente y esto va a ser muy usado en un lugar muy especial en tus riñones. Por eso, cuando una persona tiene en este caso los riñones dañados hay que hacer la llamada hemodiálisis porque recuerda esa hemodiálisis va a permitir corregir ese problema renal. ¿Ok? Listo. Disculpen, tenía un sonido extraño. Ya, muy bien. Entonces, ahí tenemos la difusión simple, la difusión facilitada y por aquí la difusión por canales. Fíjate, hay carambas. Fíjate, en este ejemplo podemos ver ahí el transporte pasivo de mayor concentración a menor concentración y como las moléculas están atravesando las proteínas de canal ella se llama difusión facilitada. Seguramente esta molécula puede ser la glucosa, la fructosa, la galactosa o algún tipo de aminoácido o algún tipo de ion que se transporta de manera pasiva. Esos chicos es el llamado transporte pasivo, transporte pasivo. Otra variante y hemos indicado ese llamado transporte activo. Como puedes ver en esta imagen las moléculas van de un lugar de menor concentración a mayor concentración. se requieren proteínas de canal que funcionen como bombas. Recuerda, van en contra del agradiente. El agradiente va así y el activo va de esta manera y esto recuerda genera gasto de ATP o gasto de energía generando la hidrolis del ATP. Un tipo de transporte activo es el transporte por bombas, la famosa bomba de sodio potasio. La semana pasada te conté que hay más sodio fuera de la célula y más potasio dentro de la célula. Entonces, cuando hablamos de transporte activo el sodio sale y el potasio entra porque, recuerda, las moléculas van a dirigirse en contra del agradiente y este paso, esta salida de potasio, perdón, esa entrada de potasio y la salida de sodio genera eventos importantes, por ejemplo, como la sinapsis, la contracción muscular. Entonces, no olvidemos que la bomba de sodio potasio, muchachos, la bomba de sodio potasio es un tipo de transporte celular fisiológico porque va a permitir en este caso eventos muy importantes a nivel nervioso, a nivel muscular y también pues en la regulación del volumen de agua. Muy bien, Gonzalo, eres un crack. Aquí podemos apreciar, fíjate el ejemplo. En este caso, el sodio va a salir. El yon de sodio se coloca en la bomba para poder ser expulsado. Acá creo que este se ve mejor. Ahí está, ¿ves? El sodio ingresa, perdón, el sodio sale y el potasio ingresa. Por cada tres átomos de sodio que salen, ingresan dos átomos de potasio, como le dice Gonzalo. Y eso genera un gasto de energía. Y esto, recuerda, va a favorecer justamente la sinapsis, la contracción muscular y otros eventos fisiológicos. Es un ejemplo clásico de transporte activo, la bomba de sodio potasio. Ok, la bomba de sodio potasio. Ahora vamos por aquí a colocar la bomba de sodio potasio animado para que puedas. No sé si tenía en la imagen, se ha borrado seguramente. Ahora vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Eso debe ser. El GIF no me está funcionando. Ya, bueno, tú puedes buscar en internet bomba de sodio potasio animado y tú vas a poder apreciar sin ningún problema, la salida del sodio y la entrada del potasio. Están los tres átomos de sodio. Recuerda, esto se da a través de proteínas de canal llamada bombas. Ok. Pero también así, como hay un transporte por bombas que son transporte activo, también hay un transporte masivo o por masa, donde las grandes moléculas van a atravesar la membrana celular modificándolas. Ahí está, acá teníamos. Ahora vamos a ponerlo. Yo estoy queriendo, acá está. Ahí está, fíjate la animación, tres átomos de sodio se colocan, se agasta ATP, se apertura la bomba y ahora salen los tres átomos de sodio y entran dos átomos de potasio. Esa es la famosa bomba de sodio potasio. Ahora sí, creo que está muy claro el enunciado. Otro mecanismo de transporte, como te comento, se ha llamado transporte por masa masivo, donde va a haber deformación de la membrana celular. La membrana celular se va a deformar porque grandes partículas van a ingresar hacia la célula. Cuando las partículas grandes ingresan a la célula se llama endocitosis. Si las partículas son sólidas, ese tipo de endocitosis se denomina fagocitosis. Y si las partículas son disueltas o líquidas o aceitosas, el evento se llama en este caso, el evento se llama pinocitosis. Pero así como la célula va también a ingresar moléculas para digerirlas en el isosoma o procesarlas, también van a evacuar sustancias. Si las partículas son útiles, el evento de salida se llama secreción. Donde el aparato de Golgi toma el rol, el trabajo. Algo muy importante, chicos, siempre que te escuches la palabra secreción, asócialo al aparato de Golgi. Porque el Golgi se encarga de empaquetar, de dar el acabado final y dirigir hacia dónde se van estas partículas procesadas en la célula. Eso, recuerda, se llama secreción. Así que el Golgi es como el ingeniero de control de calidad que permite que todas las sustancias útiles salgan a uno de la célula al exterior. Recuerda que estos saquitos del aparato de Golgi se llaman dictiosomas. Por acá voy a apuntar ese dato. No olvides entonces que el conjunto de dictiosomas forma forma al llamado Golgi-soma o aparato de Golgi. Dictiosoma. Muy bien. Sigamos. Entonces, hasta ahí jóvenes tenemos la membrana celular y la cubierta celular. A ver. Vamos con ustedes a resolver. Ya como es una semana de repaso, me interesa mucho que con ustedes pueda estas preguntas resolver. A ver. Vamos por acá. Dice, los antígenos de superficie son moléculas que confieren identidad celular y se les encuentra la superficie de las células inclusive en células infecciosas o extrañas o en un virus. Un ejemplo de estos antígenos son los tumorales. Según ello, ¿cuál de los componentes de la membrana celular sería un antígeno de superficie? ¿Alguno de ustedes? ¿Cómo se llamará esa estructura de la membrana que funciona como antígeno, como receptor de señal? Le dije así un momento. ¿Qué componente de la membrana funcionaría como receptor de señal para que así este antígeno pueda reconocer a la molécula extraña y defendernos? Excelente. Son unos cracks. La proteína periférica. Claro, no olvides que las proteínas periféricas se asocian al glucocális para poder reconocer información. Vamos con el número dos. Número dos. Dice, cuando la glucosa y los aminoácidos pasan a favor de la gradiente a través de la bicapa se denomina ¿cómo se llama el paso de glucosa y aminoácidos a través de la membrana? Ojo, tienen mayor peso molecular. Recuerda que ya no atraviesan por la bicapa directamente sino por proteínas de canal. ¿Cómo se llama ese mecanismo chicos? ¿Cómo se llama el paso de glucosa que es un monosacárido y de aminoácidos por la membrana celular? ¿Alguno de ustedes? ¿Cómo se llama ese paso de la molécula? Vamos chicos, vamos, vamos. ¿No se puede? Muy difícil. ¿Nadie? ¿Cómo se denomina el paso de la glucosa y aminoácidos a través de la membrana? Usando, recuerda, en este caso las proteínas de canal. Muy bien. En la dos la clave es la muy bien. La difusión facilitada. Ahí está. Bien, bien, sin miedo, sin miedo chicos. La zona glucídica de las membranas de protozoos y animales compuesta de azúcares y polibépticos, o sea, glucolípidos, glucoproteínas, y que participan en diversas actividades como el reconocimiento celular. Palabra clave, reconocimiento. Muy bien, aquí la clave es el llamado glucocatics. Ahí está. Son como los radares de nuestras células. Voy guardando ya, pero le voy a pasarles este archivo. A ver, ahí da me ir a relacionar qué clave marcas en la número 4. ¿Alguna clave que marcar o no hay clave? De repente no hay clave. De repente no hay clave. A ver, a ver, ¿qué marcamos en la número 4, gentita? Por ahí me dicen la B. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto eso que es la B? A ver, dicen, no, profe, la D, la D dicen la D. ¿Será cierto que es la D o la B? Vamos a ver. Osmosis sería del agua, ¿verdad? Aquí iría 1. Difusión simples de gases y lípidos, aquí iría 2. Difusión facilitaria hemos resuelto en la página anterior, tiene que ver con monos acáridos y aminoácidos. Y recuerda que la bomba de sodepotas es un ejemplo de transporte activo. Así que aquí la clave es besito. Ahí está, 3, 1, 4, 2. Bien, ¿qué ha marcado? La B. ¿Cómo con la 5? Además de fosfolípidos, ¿qué otro tipo de lípido se encuentra en la membrana celular eucariota? A ver, además de fosfolípidos, ¿qué otro componente lipídico se puede encontrar, muchachos, en este caso, en la membrana celular eucariota? ¿Alguno de ustedes? ¿Hay o no respuestas jóvenes ahí en la en este caso en la número número 5? Muy bien, ahí en la número 5 las respuestas son los llamados esteroides, ¿verdad? Los esteroides, excelente, muy bien, esteroides. Vamos con la número 6, la número 6. Dice, los plasmodesmos son estructuras características de qué tipo de células, ¿dónde encontramos en este caso plasmodesmos? ¿Dónde encontramos chicos plasmodesmos? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Muy bien, recuerden que los plasmodesmos son estructuras en este caso de células vegetales, ¿verdad? Recuerda, son canales comunicantes. Ahí estamos, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, entramos en este caso al siguiente componente de la célula eucreta. Vamos nuevamente a la presentación grande. Vamos a ver. El otro componente importantísimo, jóvenes, de la célula es el llamado citoplasma. Recuerda que el llamado citoplasma es una región líquida, es una región en este caso acuosa con gran cantidad de sustancias, que es donde va a ocurrir justamente el metabolismo y esto obviamente va a favorecer la existencia de la célula como tal. Recuerda que el citoplasma va a tener varios componentes. La pregunta es, profe, ¿cuáles son esos componentes que presenta el citoplasma? Recuerda que un componente, a ver, yo te voy a dictar, ya a ver, apunta, apunta, y luego tú me mandas al chat, a ver, ¿quién hace, quién sigue las indicaciones? Vamos, pon en el chat, citoplasma igual, a ver, a ver, pon ahí, citoplasma igual, dos puntos, citoesqueleto, vamos, 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 no seas flojito, vamos escribiendo, pon ahí, citoplasma igual, citoesqueleto, más organelas, más organelas membranosas, más organelas no membranosas, organelas no membranosas, o sinmembrana, más citosol, más citosol, más citosol más sistema de endomembranas más sistema de endomembranas. Muy bien. ¿Puedes enviarlo por fuera al chat? A ver, ¿qué es lo que han puesto? Excelente, James. Muy bien. Esos son los componentes que debe tener todo citoplasma eucariota. Su citoesqueleto, sus organelas con membrana, sus organelas no membranosas, el citosol y el llamado sistema de endomembranas. Muy bien, Juancito. Está bien el hecho de que alguien te haya ganado en escribir no te rindas. Hay gente que dice, no, ya, ¿para qué? Si ya mandaron. No, la idea es que no lo olvides. Y eso va a ayudar a que tú puedas recordar mejor la información. Muy bien, muy bien, muy bien, muchachos. Entonces, eso, jóvenes, tiene que ver con la estructura del citoplasma. Ahora, algo muy importante, muchachos. Cuando hablamos del citoplasma, el... Ah, muy bien, Gonzalo. Recuerda que el llamado citoesqueleto es el armazón de la célula. Principalmente se encuentra en células animales, más que en células vegetales. Porque en las células vegetales, básicamente, el que le da la forma es su pared. En células animales sí tiene que haber, sí o sí, en este caso, citoesqueleto. Por eso va a ser el armazón, pues, de nuestras células. Pero también a la par va a favorecer el movimiento. Por ejemplo, los flagelos de los espermatozoides, los cilios de nuestras células, se forman gracias a componentes del llamado citoesqueleto. Así que no olvides que el llamado citoesqueleto va a favorecer, dar la forma a nuestras células y también favorecer su desplazamiento. ¿Cuáles son los componentes que presentan el citoesqueleto? Son tres. Va a estar formado por microtúbulos, y acá lo vemos, a los microtúbulos formadas por proteínas denominadas tubulinas. También encontramos, en este caso, a los microfilamentos formados por proteínas de actina. La actina es una proteína muy importante en la estructura de la membrana del citoesqueleto. Y también participa este microfilamento en la división celular. No sé si tú, por ahí, recordarás en tus clases cotidianas que has tenido acerca de la citocinesis. En la citocinesis animal se requiere, en este caso, actina. Y también encontramos a los llamados filamentos intermedios. Entonces, el citoesqueleto es una supramolécula formada por una gama de proteínas, tubulina, actina, y otras diversas adicionales. Otro componente importante, jóvenes, del citoplasma, como ya lo has apuntado, es el llamado citosol. El citosol o matriz citoplasmática es la parte líquida sobrante, sobranadante del citoplasma. O sea, esa región no ocupada, líquida, vamos a retroceder por aquí, a ver, no sé si... Vamos a salir de aquí. Es que no lo tengo un gráfico así específico por ahí. Acá está, ¿verdad? Esta parte es el citoplasma. Esta parte líquida, que no está siendo ocupada por las organelas, eso es lo que se llamaría citosol. Citosol o matriz citoplasmática. ¿Ok? No lo olvides. Y en esta región vamos a encontrar enzimas que van a favorecer, por ejemplo, la glucólisis. Tú sabes, por teoría, que la glucólisis ocurre en el citosol del citoplasma. Igualmente la fermentación. O también favorece el proceso de la traducción. Así que cuán importante en este caso es el llamado citosol en el metabolismo de nuestras células. Otro componente importante, otro componente importante de la célula, del citoplasma, perdón, sería pues el sistema de endomembranas. Un ejemplo del sistema de endomembranas es el retículo endoplasmático, que recuerda, va a tener dos variantes. Por un lado, tenemos en este caso el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Recuerda que el retículo endoplasmático rugoso, o llamado también granular, se caracteriza porque va a tener ribosomas pegadas en su membrana por proteínas llamadas riboforinas. Por eso es que el retículo rugoso también fabrica proteínas exportables. Atento con este dato, proteínas exportables. Por ejemplo, anticuerpos, hormonas como la insulina, proteínas que no van a ser usadas en las células sino fuera de ella. Y algo importante, si gustas, toma nota, el rugoso también origina al núcleo. No olvides, el rugoso origina al núcleo. Durante el proceso de evolución, el retículo rugoso ha originado a nuestro núcleo en este caso. Eso no lo olvides, toma en cuenta ese dato. Será por eso que la carioteca también presenta ribosomas como el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático liso, muchachos, se caracteriza como su nombre lo dice porque no presenta ribosomas. Al no tener ribosomas, la pregunta es qué es lo que hace este retículo liso. Recuerda que el retículo liso fabrica, en este caso fabrica lípidos. No olvides, liso de lípidos. Liso de lípidos. Estos lípidos, por ejemplo, como los fosfolípidos, los triglicéridos, se forman, no olvides, en el retículo liso. Así que el tejido adiposo, así que nuestros testículos, los ovarios, por ejemplo, van a presentar abundante retículo liso formando hormonas porque estas hormonas sexuales, recuerda, son lipídicas, como testosterona, estrógeno, progesterona. Ok, muchachos. Pero también el retículo liso va a participar en la detoxificación celular y también se encarga de almacenar calcio en las células musculares y también favorece en la degradación del glucógeno en el hígado. Cuando una persona está en ayuno prolongado, requiere energía en su cuerpo. ¿Y quién, en este caso, va a permitir la degradación de ese glucógeno en el hígado? El retículo endoplasmático, en este caso, liso. Ok, no lo olvides, por favor. Todo lo que el retículo rugoso o el liso fabrique quizás sea usado en la célula o principalmente exportado fuera de la célula. ¿Y quién se va a encargar de recibir esas sustancias que van a ser exportadas al exterior? El aparato de Golgi recuerda, formada por dictiosomos. Así que tanto el retículo rugoso como el retículo liso van a encargarse de recibir esos lípidos o proteínas fabricadas. ¿Para qué, profe? Para que sean procesadas y empaquetadas y sean expulsadas al exterior por secreción. Por eso es que la función principal del aparato de Golgi es llevar a cabo la secreción celular. Insisto, siempre que escuches la palabra Golgi tiene que ver con la secreción celular. Pero recuerda, el Golgi no solamente favorece la secreción celular, también va a formar a las organelas de una sola membrana como lizosomas, vacuolas. O sea que las organelas unimembranosas como vacuolas, lizosomas, peroxisomas, en este caso glioxisomas, van a formarse en el aparato de Golgi. Ya luego sus enzimas serán recibidas a partir del rugoso. También favorece la glucosidación, formación de glucolipios o glucoproteínas que forman el llamado glucocálix. Lo mencioné hace un momento. También, muchachos, va a formar el acrosoma de espermatozoides, una estructura enzimática de espermatozoides que la va a permitir penetrar al lobocito y de esa manera poder fecundar al lobocito y favorecer la fecundación como tal. Entonces, no olvidemos, chicos, la importancia, la importancia del aparato de Golgi. Esto era muy, pero muy importante en nuestras células. Pasamos ahora a las organelas. Van a haber organelas con membrana y sin membrana. Un tipo de organela con membrana son las llamadas mitocondrias. Recuerda que las mitocondrias, muchachos, son organelas de doble membrana. Tienen una externa, una interna, tienen crestas y matriz. Recuerda que esta estructura llamada mitocondria contiene enzimas que van a permitir completar el proceso de la respiración celular y formar gran cantidad, pero gran cantidad de energía. Esa energía, recuerda, se llama ATP. Así que siempre que te escuches la palabra respiración celular, asócialo con la palabra ATP, ¿ok? o formación de energía. Así que las mitocondrias son las centrales energéticas, en este caso, de las células eucariotas. Recuerda, presentan doble membrana y presentan su matriz, su cresta. Otra organela muy importante que es exclusiva de la célula animal son las llamadas son los llamados lisosomas. Como ya hemos comentado hace un momento, recuerden que los lisosomas se originan, en este caso se originan en el Golgi. Luego, los lisosomas van, en este caso, a llenarse de enzimas hidrolíticas para poder favorecer la digestión de partículas que entran por fagocitosis. Ah, muy bien, claro, en el ciclo de Krebs con B, campeón con B, claro, también participa la mitocondria, de hecho que sí. Recuerda que los lisosomas entonces se encargan de llevar a cabo la fagocitosis a través de la digestión intracelular, fagocitando partículas de gran tamaño y digiriéndolas, es como la cocina de nuestro hogar. Pero también los lisosomas perciben el autofagio, o sea, pueden consumir organelas viejas, haciendo organelas ya no funcionan, no trabajan bien, se la come el lisosoma. Qué abusivo, el lisosoma no solamente favorece la digestión de partículas extrañas o moléculas extrañas, también en este caso va a fagocitar organelas que ya no tienen ninguna utilidad. Pero también va a participar en la autólisis, que es la autólisis, es un mecanismo que favorece la muerte celular. Insisto, los lisosomas son exclusivos de célula animal. ¿Y por qué, profesor? Porque somos heterótrofos, las plantas al ser autótrofas no requieren de lisosomas. Recuerda que es una organela con una sola membrana. Una organela, otro tipo de organela son los plastidios, organelas de doble membrana exclusiva de células vegetales como de plantas y algas. Recuerda que van a haber tipos de plastidios, algunos que almacenan pigmentos como los cromoplastos, que almacenan la antocenina, la ficosa, en este caso, perdón, que almacenan los carotenos, la santófila, en este caso los licopenos que son pigmentos vegetales. Los leucoplastos que almacenan almidón y otros nutrientes, por ejemplo, pueden haber, almacenan aceites, los oleoplastos, pueden almacenar en este caso proteínas, proteínoplastos, variedad de leucoplastos. Y los cloroplastos que hacen la fotosíntesis, tienen en su interior gran cantidad de clorofila. Entonces, no olvidemos que hay tipos de plastidios con funciones variadas. De estos tres, el más importante, obviamente, como parte de la fisiología vegetal son los cloroplastos. Y aquí lo tenemos. Recuerda que los llamados cloroplastos se encargan y ahora acabo la fotosíntesis, al igual que la mitocondria presentan doble membrana externa e interna y tienen estroma y tilacoide. Fíjate, en la mitocondria hemos hablado de matriz y cresta. En la matriz ocurre el ciclo de Krebs, como lo dijo Juan. Y en la cresta se forma gran cantidad de ATP. Recuerda el término fosforilación oxidativa. Entonces, matriz y cresta son lugares exclusivos de mitocondrias. En cambio, en los cloroplastos tiene también dos partes exclusivas. Una parte exclusiva, recuerda, se denomina carambas, se denomina tilacoide y otro el estroma. Recuerda que en el tilacoide ocurre la fase luminosa y en el estroma la fase oscura que incluye al ciclo de calma. etapas de la fotosíntesis. Otro tipo de organela ya de una sola membrana es la vacuola. Recuerda que en el caso de la célula vegetal es única y central, grande, enorme, que va a almacenar agua excedente, participa también en el proceso de la turgencia juntamente con la pared, pero también la vacuola almacena el pigmento morado llamado antocianina. Ese pigmento que va a dar color a la betarraga, en este caso al maíz morado y esta antocianina chicos es un importante antioxidante. Hablar de pigmentos vegetales es importante que ustedes consuman gran cantidad de vegetales de colores variados porque estos antioxidantes van a permitir evitar la aparición de problemas cancerígenos. ¿Ok? Recuerden que los peroxisomas son también organelas. Ah, alguien por haberme olvidado. En la célula animal también hay vacuola. Vacuola. Escucha, en la vegetal es una sola y central. En el animal son numerosas y pequeñas. Almacena básicamente desechos. Los peroxisomas son organelas que favorecen la peroxidación permitiendo que esta molécula altamente dañina llamada peroxido de hidrógeno se degrade y se transforme en agua y oxígeno y así evita pues la muerte celular temprana. Esas enzimas que favorecen la desactivación de esta molécula se llaman catalasas y urato oxidases. Presenta tanto en célula animal y vegetal. Los iloxisomas son organelas exclusivas de célula vegetal. Solamente hay lioxisomas en célula vegetal. ¿Qué es lo que hacen los lioxisomas? Convierten los lípidos, las grasas en azúcares para que así las semillas puedan germinar. Mejor dicho convierten los lípidos en maltosa porque tú sabes que la maltosa es el azúcar de semillas para que así las semillas puedan germinar brotar en una plantita. Obviamente tú tú eres un animal tú no tienes semillas así que ¿para qué requerirías lioxisomas? Otro tipo de organelas jóvenes son las organelas sin membrana u organoides. Recuerda que este tipo de organelas carecen de membrana y ahí tenemos por ejemplo a los llamados ribosomas 80S. Recuerda que en la procriote 70S recuerda que los ribosomas que están libres en el citoplasma se encargan de llevar a cabo las síntesis de proteínas para consumo celular y comúnmente se encuentran pues asociados en grupos formándolos llamados polisomas lo apunto al chat los el conjunto de ribosomas también se le llama polisoma ¿qué es eso profesor? son ribosomas son ribosomas libres en el citoplasma claro porque recuerda que también hay ribosomas que están pegados en el retículo rugoso o en la carioteca recuerda que los los ribosomas pero que estos son 80S y eucaritos 80S como tú puedes ver en la imagen los ribosomas tienen dos subunidades una menor y otra mayor estos ribosomas muchachos vamos a colocar aquí a ver vamos por aquí ribosoma ribosomas perdón sí subunidades ribosomales ribosomales ahí está fíjate aquí este gráfico lo dice todo ahí tenemos un ribosoma procariota y un ribosoma eucariota recuerda que el ribosoma procariota tiene dos subunidades la menor es 30S y la mayor es 50S y el valor funcional del ribosoma procariota es 70S el ribosoma eucariota es 80S donde la subunidad menor es 40S y la mayor es 60S estas subunidades en conjunto van a dar un valor fisiológico que es 80S recuerda en las subunidades mayores es donde los aminoácidos se unen formando proteínas aquí aquí es donde el ARN ribosómico permite el ensamblaje de aminoácidos en proteínas no lo olvides por favor entonces no lo olvides en la procariota es 30-50 en procariota 40-60 pero el valor general del procariota es 70S y eucariota 80S sigamos recuerden que los centriolos son otro tipo de organelas llamado también centrosoma formado por 9 tripletes de microtúbulos maceros centrales recuerda que los centriolos son organelas exclusivas de la célula animal van a formar el uso acromático para favorecer el transporte de cromosomas durante la mitosis o la meiosis la zona vegetal no tiene centriolos lo que tiene son casquetes polares que son organelas que también favorecen su división celular aquí tenemos en este caso a los centriolos ahí están siempre andan en pares acá está el par de centriolos llamado centrosoma si te das cuenta lo voy a agrandar acá ve estas fibras proteicas son las tubulinas que forman que forman los microtúbulos ah entonces no solamente hay microtúbulos en este esqueleto también forman a los centriolos y ve acá tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tripletes de microtúbulos maceros centrales que forman los centriolos recuerda forma el uso acromático y que hace el uso acromático transporta los cromosomas al ecuador en metafase o a los polos en anafase recuerda siempre los centros están en pares que en conjunto se llama centrosómico o aparato centrosómico también lo pueden llamar bueno entonces resumiendo ya hemos indicado que el citoplasma contiene el citosol contiene el citosqueleto contiene el sistema de endomembranas el guarisoma el rugoso el liso contiene organelas A viene de animal B de vegetal el cuadro rápidamente dice cuáles tienen animales y en plantas a la vez o bien solamente en vegetales o bien en animales ahí está el resumen con cariño para ustedes acá hay un cuadro comparativo entre suelo vegetal y animal donde te va a ayudar a entender en este caso lo que estamos hablando hasta el momento revísalo por favor revísalo esto ya no lo voy a leer porque ya expliqué en la plaza a ver ayúdame por favor con las preguntas voy a salir voy a ir marcando acá vamos siete y cuarenta y cinco ¿verdad? o siete y media a ver si me hacen recordar vamos por aquí ahí está muy bien a ver ayúdame por favor con las preguntas dice en las células vegetales los polisacarios como la pectina la hemicelulosa y las microfibrillas de células son empaquetadas ya te dijo con todo eso empaquetado en vesículas para la secreción otra palabra clave para conformar la pared celular la organela o estructura citoplasmática que se encarga de este evento ¿quién es? muy bien el aparato el aparato de golguita el aparato de golguita su función es regular la turgencia y almacenar el pigmento morado llamado antocianina en las plantas es única y central única y central ¿qué marcamos en las dos? muy bien en las dos la clave es besito ahí está besito osculito ahí está muy bien al tener enzimas hidrolíticas su función es realizar la digestión intracelular y la autofagia muy bien en las dos la clave es ahí está cachito me he dicho cachudito cachito cachito ahí está pan cachito ¿no? ahí está muy bien en mi barrio vende pan cachito con su rellín adentro lo máximo vamos a ver vamos a ver vamos a ver la pregunta número cuatro el sistema de endomembranas que se encarga de la detoxificación celular y la síntesis de lípidos se denomina papayita detoxificación celular y síntesis de lípidos muy bien el retículo liso ¿verdad? el retículo endoplasmático liso o agranular ahí está muy bien las células vegetales se diferencian de las células animales porque presentan ¿qué marcas ahí en la número cinco? hazlo bien hazlo bien es tu semana de repaso evita cometer errores por leer mal a ver ¿qué marcas en la cinco individuo? por ahí me dicen dedito ok dedito ¿qué más? ¿qué más? a ver estoy en la cinco estoy en la cinco y estoy en la cinco ¿qué marcamos? en la cinco hello ¿alguien por ahí? nos estamos demorando nos estamos demorando a ver la D dicen por ahí la D a ver vamos a ver por aquí las células vegetales se diferencian de los animales porque presentan ¿tienen cloroplastos? claro ¿tienen pared celular? claro pero recuerda no tienen centriotos muy bien ojo a lo que elija Juana nosotros no tenemos pared celular eso es propio de las células vegetales ahí estamos vamos ahora sí ya a la última parte de célula eucariota a ver vamos con el núcleo celular recuerda que el núcleo celular es el centro de control metabólico de las células es el centro de control celular es el centro de operaciones donde se encuentra el gerente general llamado cromatina recuerda que el núcleo celular puede tener diferentes formas pueden ser redondas alargadas amorfas bilobulas no hay una forma exacta de núcleo el núcleo puede estar en el centro al costado por cualquier lado de la célula no solamente en el centro cuando digo centro de control no es que esté en el centro de ubicación sino es el lugar más importante recuerda que el núcleo puede ser uno dos o más de tres o cuatro o sea no solamente hay un solo núcleo en la célula va a depender del tipo de célula que estamos estudiando por ejemplo las células musculares tienen las células musculares de nuestros brazos de nuestro esqueleto tienen hasta cuatro núcleos en su estructura entonces no no siempre nos encajemos en decir ah un solo núcleo no 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 sigamos sigamos recuerda que el núcleo está formado por una membrana llamada carioteca que es de doble membrana y recuerda que esta carioteca o envoltura o membrana nuclear tiene poros tiene poros que son agujeros por donde pasan las sustancias del citoplasma al núcleo y viceversa y recuerda que presentan membranas pegadas en su periferia y recuerda la carioteca que es la envoltura del núcleo se originó del retículo endoplasmático rugoso entonces no olvidar lo relacionado a la carioteca repito tiene doble membrana está ahí está cachonada de ribosomas en la cara externa tiene poros que son agujeros de intercambio de sustancias entre núcleo y membrana y recuerda que esa carioteca se origina del retículo endoplasmático rugoso en la parte intranuclear encontramos el carioplasma que es la parte líquida del núcleo llamado también nucleoplasma cariolinfo jugo nuclear recuerda que en este carioplasma al igual que en el citoplasma va a haber un montón de enzimas propias del núcleo que van a favorecer su proceso su metabolismo donde el ADN va a formar nuevos ADN ese evento recuerda se llama replicación y también el ADN forma el ARN ese evento recuerda se llama transcripción entonces dentro del carioplasma se está formando nuevos ADN y nuevos ARN profesor usted ha dicho hace rato que el ARN fabrica proteínas si y eso tampoco ocurre en el núcleo no jamás jamás dentro del núcleo nunca se fabrican proteínas en otras palabras dentro del núcleo nunca ocurre traducción repito dentro del núcleo nunca ocurre traducción es decir nunca se fabrican proteínas y por qué profesor dentro del núcleo no se fabrican proteínas porque en el núcleo no hay vamos vamos no hay vamos ayúdame porque dentro del núcleo eso Gonzalo excelente porque dentro del núcleo no hay ribosomas existen ribosomas dentro del núcleo así que los ribosomas no son parte del núcleo cuidadito que me digas que hay ribosomas en el núcleo cacheta donde va a caer ok también en ese crioplasma encontramos a la cromatina recuerda formada por ADN más histonas formando los nucleosomas estos son los nucleosomas que en conjunto recuerda forman la cromatina así que los nucleosomas son las unidades estructurales de en este caso de la llamada cromatina y de que está formada el nucleosoma del ADN asociado a proteínas en este caso histónicas excelente el no es octeto octámero el nombre correcto es octámero distón octeto válido válido muy bien entonces no olvidar que el ADN se enrolla sobre octámero distón formado nucleosomas y el conjunto de nucleosomas se denomina cromatina y es la manera como se encuentra el material genético dentro de nuestro núcleo así que si te dicen el ADN se encuentra dentro del núcleo solito absurdo no 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 el ADN se encuentra unido a proteínas histonas formando nucleosomas y luego cromatina profe 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 y no hay cromosomas dentro del núcleo que opinas tú habrán cromosomas dentro del núcleo que opina gentita de repaso UNFB de gran matemático Federico Villarreal vamos 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 habrán cromosomas dentro del núcleo habrán cromosomas dentro del núcleo Gonzalo dice sí en la heterocromatina porque es ADN condensado ya 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 pero es ADN condensado recuerda que los cromosomas son fragmentos son cuerpos son fragmentos no es una larga tira de ADN condensado solamente son fragmentos la verdad individuos es que dentro del núcleo no hay cromosomas no hay no hay cromosomas dentro del núcleo que profe que dentro del núcleo no estaba el material genético claro que sí claro pero ese material es la cromatina lo que sucede es que cuando la célula se va a dividir la cromatina se condensa en cromosomas pero para que tú veas cromosomas o se vean cromosomas o los cromosomas se repartan el núcleo tiene que desaparecer oh ya entonces núcleo desaparecido cromosoma que se observa cromosoma que no se observa núcleo presente con la cromatina dentro oh entonces solamente se observan cromosomas durante la división celular a ver si le apuntas en el chat apunta solo se ven cromosomas durante la división celular a ver a ver quién lo escribe quién es el primero en escribirlo a ver no solamente están escuchando asumo que tienes ahí tienes tu teclado en tu celular o en tu compu en tu tablet no sé ahí en tu Samsung Galaxy S22 más moderno de todos a ver a ver quién se esperó en poner en el chat solo se ven cromosomas durante la división celular ahí está muy bien y recuerda no es que solo hay solo se ven solo se ven y recuerda para eso el núcleo tiene que haber desaparecido el núcleo tiene que desaparecer entonces no olvidar no existen cromosomas dentro de un núcleo como tal bien ha dicho el joven el desapegido Jai Pen que existen que existe la cromatina recuerda existen dos tipos de cromatina va a haber chicos una cromatina en este caso llamada eucromatina la eucromatina jóvenes es una cromatina poco enrollada poco enrollada a ver voy a ponerla en grande ya es una cromatina poco enrollada que se replica y transcribe o sea va a formar nuevos ADN y ARN el otro tipo de cromatina se llama heterocromatina heterocromatina que la verdad está muy condensada es una cromatina muy condensada pero no se fragmenta así que no podemos aún formar como somos está muy condensada y va a haber dentro de ella dos tipos un tipo de heterocromatina un tipo de heterocromatina llamada fa este constitutiva constitutiva como está tan condensada no se transcribe no se expresa no se transcribe no se transcribe no expresa no se expresa no expresa la información genética otra forma de llamar y la otra heterocromatina chicos se denomina la constitutiva perdón la facultativa la heterocromatina facultativa si puede entre comillas si puede transcribirse pero siempre y cuando el núcleo así lo demanda si no tampoco no dice que se transcribe entonces recuerda existen dos tipos de cromatina la eocromatina y la heterocromatina una poco condensada se replica y transcribe se expresa y la otra muy condensada que puede ser constitutiva que no se transcribe y la facultativa que si se puede transcribir se puede siempre y cuando se requiera como hemos indicado cuando la eocromatina se condensa se forman los cromosomos y los cromosomos de acuerdo a la posición del centrómero pueden ser algunos pueden ser metacéntricos con brazos iguales submetacéntricos un brazo más grande que el otro acrocéntricos un brazo mucho más grande que el otro y el telocéntrico cuando a la cromátide o al cromosoma le falta un brazo ese tipo de cromosomas telocéntricos jóvenes no se aprecia en la especie humana en nuestro local solo tenemos cromosomas metacéntricos submetacéntricos y acrocéntricos y por último tenemos al nucleolo recuerda que el nucleolo es una región del núcleo plasma que contiene gran cantidad de ARN ribosomal y lo que va a formar son subunidades de los ribosomas atentos les he comentado que dentro del núcleo no hay ribosomas pero si podemos observar en el núcleo las partes del ribosoma y cuáles son sus partes la subunidad menor y la subunidad mayor las cuales salen por los poros nucleares y se ensamblan ya en el citoplasma o sea dentro del núcleo no podemos ver ribosomas como tal podemos ver sus partes pero no la estructura completa entonces el núcleo lo que hace es ensamblar formar las subunidades ribosomales pero no al ribosoma como tal ¿de acuerdo? no te olvides entonces resumiendo todo lo que hemos mencionado hasta el momento hijitos a ver ahí está vamos a bajarlo hasta acá recuerda que el núcleo resulta de la unión perdón el núcleo es la parte más importante de la célula está formada por la carioteca que se origina del retículo rugoso está impregnado de ribosomas y tiene poros nucleares y es de doble membrana aquí está ¿ve? tenemos luego el carioplasma o nucleoplasma donde ocurre el metabolismo nuclear solamente replicación y transcripción nunca traducción tenemos también a la llamada cromatina formada por ADN macistonas que en conjunto se llaman nucleosomas puede haber la eocromatina o como esta en este caso la heterocromatina muy condensada y el nucleolo que sintetiza el ARN ribosomal y también la subunidad de ribosomales recuerda que la cromatina al condensar se origina en cromosomas durante la división celular recuerda que estos cromosomas por ejemplo esto que está aquí es un cromosoma doble formado por dos cromátides bueno esta cromátide puede tener brazos iguales se llama metacéntrico pueden tener uno más grande que el otro ligeramente su metacéntrico uno mucho más grande que el otro acrocéntrico como el cromosoma y el telocéntrico recuerda no está en humanos algo muy importante todos los cromosomas tienen en la parte final una dilatación llamado telómero el telómero de los cromosomas determina su tiempo de vía de la célula indica el envejecimiento celular el centrómero separa a la cromátide o cromosoma doble en brazos recuerda que están los telómeros y aquí también encontramos algo muy importante llamado cinetocoro una estructura a donde se une el uso acromático para que sea trasladado durante la división celular entonces de esa manera jóvenes estamos cubriendo la parte teórica acá fíjate para que lo puedas entender esto que está aquí es el llamado cinetocoro y a ese cinetocoro que se unen las fibras del uso acromático de los centriolos cinetocoro no te olvides no lo olvides por favor vamos con estas preguntitas a ver me ayudas me ayudas me ayudas me ayudas ya para pasar a nuestra separata entonces vamos a hacer eso a ver dice no es correcto sobre el núcleo celular algunos de ustedes por favor que marcamos en la 1 no es correcto sobre el núcleo celular a ver a ver a ver mientras tanto otros llevan pensando en la 2 otros en la 3 vamos 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 gente quien dice si quien dice yo quien dice yo quien dice yo vamos 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 nos queda 15 minutos nos vamos a demorar a ver gentita nada muy tranca excelente muy bien y la número 1 la clave es la B claro en el núcleo no se forman ribosomas ni se fabrican proteínas a ver vamos a ver si no en este caso recuerda eso ocurría fuera del del núcleo muy bien aquí la clave es besito ahí está 2 lugar de la célula eucariota donde ocurre replicación y transcripción en qué parte de la célula ocurre siempre replicación y transcripción es el centro de control de la célula muy bien el núcleo excelente el núcleo que ponemos en la 3 es incorrecto en relación a los cromosomas es incorrecto en relación a los cromosomas que ponemos en la 3 vamos chicos vamos a la 3 solo es cuestión de que leas no seas flojita que ponemos en la 3 una pregunta muy bonita tic tac tic tac tic tac muy bien excelente Alina muy bien la clave la C solo era cuestión de leer claro como los cromosomas van a ser observables en el núcleo no son observables nunca se ven en el núcleo recuerda porque para ver cromosomas el núcleo tiene que haber desaparecido vamos a la número 4 la parte líquida del núcleo donde ocurre la replicación y transcripción ¿cómo se denomina? ¿cómo se llama esa parte líquida del núcleo? donde están las enzimas para llevar a cabo la replicación y transcripción muy bien el carioplasma ¿verdad? recuerda llamada también llamada también nucleoplasma nucleoplasma llamada también cariolinfa o llamada también jugo nuclear varios nombres ¿no? que complejo que cargoso si la relación de los brazos P y Q es igual a 1 se trata de cromosomas ¿cómo se llaman esos cromosomas que tienen brazos iguales de la misma longitud? a ver ¿cómo se denominan? ¿cómo se denominan muchachos? a ver ¿cómo se llaman esos cromosomas que tienen igual longitud? muy bien se llaman metacéntricos excelente recuerda que los cromosomas telocéntricos no se aprecia en el cariotipo humano vamos con número 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 seis en el núcleo de la célula eucariota está la cromatina la cual presenta ADN lineal unido con ¿a quién se une en este caso el ADN para formar la cromatina? el cual al condensar se origina a pichiruchi la pregunta es una ofensa la pregunta seis ahí está en la seis la clave es besito ahí está besito muy bien vamos con la número 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 siete bueno ya está esto resuelto lo voy a tener ya lo resolví recuerda que los cromosomas presentan el telómero que determina el envejecimiento celular y recuerda que el sinetocoro es el lugar donde las cromátidas se unen al uso cromático ok bueno vamos a guardarlo para luego pasártelo vámonos rápidamente a nuestro material ahora vamos a ponerlo en grande ahí está pregunta número uno dice la parte de igual que da origen recuerda que originaba a todas las organelas de una sola membrana ¿qué ponemos en la uno? a ver ¿qué ponemos en la uno gente? tú haces en este caso las impares y los pares ¿ya? muy bien la C excelente que ahorita claro recuerda que el hizo el Golgi origina a todas las organelas de una sola membrana a todas las organelas unimembranosas organelas unimembranosas ¿está bien? membranosas inclusive aquí falta alguien más aquí también faltan las llamadas vacuolas ahí están las vacuolas muy bien muy bien muy bien vamos y me toca a mí la dos los fosfolípidos se sintetizan y el etanol se degrada en el retículo liso recuerda que el etanol es altamente contaminante así que es el alcohol así que el rel lo va a detoxificar rel ahí está el liso te toca a ti la tres déjame hacer los pares Gonzalo no seas malo yo quiero hacer los pares vamos con la tres que ponemos en la tres en teorías generales la célula animal se diferencia de la vegetal porque presenta estamos en la tres estamos en la tres ey 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 Amila ¿qué me está marcando Alina? ¿qué me está marcando? ¿qué me está marcando en la tres? ¿por qué la E? ¿de dónde sacan la E chicos? en teoría la A muy bien Gonzalo claro recuerda que los centrosomas son los centriolos centrosomas o centriolos y recuerda que los centriolos son exclusivos de la célula animal ¿qué pasó? ¿qué pasó? y todo lo demás es muy parecido claro también puede ser membrana celular pero solamente la diferencia es en el esteroide pero acá estamos hablando dice entros generales comunes ¿ok? y me toca la cuatro la cuatro si una célula vegetal experimentalmente es sometida en un medio hipotónico entonces vamos a hacer un pequeño cuadro aquí ya comparativo rapito rapito antes que nos gane el tiempo vamos a hacer un cuadro comparativo a ver a ver a ver insertar tabla ajá ahí está suficiente a ver a ver ahí está vamos a sacarlo por aquí solución acá voy a colocar célula animal y por aquí célula vegetal a ver espera espera me toca a mí la cuatro recuerda que hay tres tipos de soluciones pueden ser isotónicas pueden ser en este caso hipotónicas y puede ser hipertónica 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 recuerda que la solución isotónica se caracteriza porque la concentración no funciona esto a ver hay nada hay nada ya es en este caso porque la concentración de agua a ver cómo puedo abrir cómo abro corchete ay qué cólera a ver voy a insertar entonces mi imagen símbolo 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 que necesito los corchetes corchete acá está abre corchete inserta ya está porque la concentración de agua ay caramba porque la concentración de agua y ahora cómo cierro el corchete vamos a ver ahí está cierra el corchete es proporcional a la concentración vamos a colocar vamos a copiar y pegar porque es proporcional a la concentración de solutos de solutos y esto chicos genera vamos aquí en este caso a combinar celdas no sucede nada no hay ningún cambio todo está en equilibrio no sucede nada ¿por qué? porque no hay flujo neto de agua no hay ganancia de agua en la mola todo está oqui todo está bonito el otro tipo de concentración recuerda la solución es la hipotónica hacemos solución hipotónica porque la concentración de agua es mayor en este caso a la concentración de solutos hay demasiada agua haciendo que el agua ingrese a la célula animal la célula animal se va a hidratar se va a hidratar pero como no tiene pared celular como no tiene pared celular se hincha y revienta eso chicos se llama lisis adiós célula en cambio la célula vegetal solo se hincha pero no revienta gracias a su pared celular rígida pared celular y su vacuola y su vacuola y esto genera la llamada turgencia ahí está la llamada turgencia una solución hipertónica es aquella cuando la concentración de agua es menor a la concentración de solutos o sea hay escasa cantidad de agua en el medio externo y eso genera que la célula animal se deshidrate se deshidrata pierde agua y esto genera que la célula se arrugue se arruga y muere esos jóvenes en biología se llama creenación creenación en la célula vegetal también muere al deshidratarse al deshidratarse porque se se altera la estructura de la membrana y eso jovencito se llama plasmólisis ahí está entonces eso lo voy a guardar ya lo vamos a guardar muy bien vamos guardando a mí me tocaba la cuatro la cuatro no me dejan trabajar si una célula vegetal experimentalmente es sometida a un medio hipotónico entonces a un medio hipotónico se torna turgente se torna turgente uy caramba se torna turgente porque ojo me decía es sometida a un medio hipotónico ahí está en medio hipotónico la célula vegetal se coloca como se pone turgente vamos por aquí si una célula ingiere una gota de aceite que estaría realizando una gota de aceite está ingresando un material muy grande en forma líquida que es el chico de respuesta en la 5 toca a ti los impares vamos los impares los impares muy bien decimos pinocitosis excelente pinocitosis nos va a ganar el tiempo nos queda cuatro minutos el vocaliz es una envoltura celular presente en animales hipotosaurios hipotosaurios ahí está te toca a ti te toca a ti la número 7 la 7 la 7 7 la A a ver la hebrana nuclear tiene ya regular el paso a sustancias en el núcleo citoplasma acá sería 1 ribosomas proteosíntesis formación de sacromático los centriolos y lisosomas digestión intracelular acá sería la 3 2 4 1 3 2 4 1 3 la A muy bien quien dijo por ahí la B carachos carachos ya está muy bien muy bien muy bien ya ahí me toca ahí me toca la 8 no se me vayan en mi chamba los ribosomas son organelas no membranos que se encuentran adheridas al 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 exportación y al red ya este además permiten de exportación claro en este caso sería al a la carioteca y al red ahí está a la carioteca y al red recuerda que en la carioteca y rugoso encontramos ribosomas pegados que es ahí está ribosomas adheridos vamos con el número nueve la nueve la nueve la nueve la nueve la organela con el mayor desarrollo funcional año de las gandras salivales se va a secretar saliva secretar saliva que ponemos en la nueve y si papayita tenemos que secretar saliva eso muy bien el aparato de golgi claro que sí el aparato de golgi el aparato de golgi no quiere no quiere subrayarse vamos con el número diez me toca me toca a mí experimentalmente inyectamos barbitúricos a un ratón que organela actuaría de forma inmediata el liso porque tenemos este va a detoxificar en este caso a la célula por su detoxifica ella detoxifica a la célula a la célula vamos vamos tu turno tu turno tu turno a ver ahí está este es el orden que ponemos en la número once once eleven eleven que ponemos en la once la e a ver dicen por ahí la e me dice que ahorita esto es verdadero tienen encima si no no podrían hacer su función esto es falso claro que sí falso esto es falso también y esto es verdadero la de claro que sí que es la de no olvides sin encima más el isosoma o cloroplastos pero pero si somas no podrían hacer nada que ahorita un ribosome eucarito tiene 80 s de sedimentación pero las subunidades por separado tienen 60 y 40 s ahí está lo hablamos así un momento tu turno tu turno la 13 a ti te toca la 13 a ti te toca la 13 vamos que marcas en la 13 ahí está qué marcas en la 13 creo que eso se puede juntar ahí está ya listo vamos qué marcamos en la 13 a ver qué marcamos en la 13 dice con respecto a la semejanza entre la mitocondria y el núcleo entre la mitocondria y el núcleo tienen doble membrana claro verdadero ambos tienen doble membrana ambos tienen ADN y ARN claro la mitocondria es como si fuera una célula previamente dicha tienen membranas porzas falso solo esto está en el núcleo recuerda solo en el núcleo solo en el núcleo tienen ribosomas no no tienen ribosomas ah sí tienen ribosomas en su membrana verdad verdadero eso sería verdadero verdadero falso verdadero una clave ya de repente aquí la clave se refería a que hay ribosomas dentro del núcleo pues en ese caso creo que la clave sería falsa para que haya clave para que haya clave estamos obligando a la respuesta pero ojo acá podríamos colocar una observación observación si hay ribosomas si hay ribosomas en la carioteca del núcleo pero no en el núcleo propiamente dicho la catorce ¿qué organelas se encargan de eliminar el lava oxigenada los peroxisomas recuerda ellos llevan a cabo la peroxidación ahí está sistema de membranas donde se realiza las cintes de lípidos cintes de lípidos ah pues eso sería el retículo liso no muy bien no olvides que el conjunto de dicteosomas se llama golguizoma lo hemos apuntado hace rato no lo olvides por favor organela común entre célula animal y vegetal pues mitocondria tanto de la cera animal y vegetal tienen siempre mitocondria cloroplasto es exclusivo de célula vegetal centriolo exclusivo de célula animal leucoplasto célula vegetal amiloplasto célula vegetal 17 relaciones ambas columnas a ver cómo sería aquel orden sistema de golgi formado por la C formado por dicteosomas los ribosomas en conjunto les dije hace rato se llaman polisomas lo dije lo dije hace rato en el chat el citoesqueleto tiene queratina en sus filamentos intermedios solo hay estroma en cloroplastos también lo dije en clases hace un momento y solo hay creces en la mitocondria lo dije lo mencioné C S D A B S D A B la C muy bien ahí estamos listo chicos ahí lo dejamos o acabamos queda poco queda poco el ingreso de sustancias a través de la membrana celular en contra de una gradiente de concentración y con inversión de energía corresponde a transporte activo no olvides en contra de la gradiente en el sistema en el sistema de endomembranas el que hace la toxificación de fármacos a el liso pues ya le hemos hablado hace un momento el liso toxifica a la célula si los responsables de la cuadración de las flores y de flores como ajito mate y de raíces como la zanoria a los cromoplastos recuerda almacenan pigmentos ojo excepto excepto el pigmento morado porque recuerda porque recuerda que el pigmento morado llamado antocianina se encuentra en la vacuola muy bien Gonzalo ya está aparte de golgi dicteosomas ahí está dicteosomas retículo rugoso tiene ribosomas lisosomas lleva a cabo la digestión celular vacuolas su membrana se llama tonoplasto por eso almacena agua que es el tonoplasto es la membrana de la vacuola membrana carambas de la vacuola y el cloroplasto recuerda lleva a cabo la fotosíntesis ahí estamos 4 5 3 1 2 4 5 3 1 la D ahí está ¿cuál de las siguientes no corresponde a una célula eucariota ADN circular y desnudo esto recuerda es propio de es propio de prokaryotas prokaryotas la difusión es un proceso que permite el ingreso de CO2 CO2 de oxígeno también porque es gases y de agua dice difusión a secas 1 2 3 1 2 3 no hay clave 1 2 y 3 acá vamos a sumar ya 1 2 y 3 listo soluciona el problema ¿cuál de las siguientes biomoléculas se encuentran solo en células animales y no en vegetales el colesterol pues recuerda que el colesterol es exclusivo de células animales es un tipo de esteroide animal son características de la pared celular excepto de la pared celular la B recuerda que la pared celular nada tiene que ver con el transporte celular recuerda esto es función de la membrana función de la membrana recuerda el llamado transporte celular son características de la pared celular excepto en relación a la celia eucariota colocar falso verdadero esos homos tienen enzimas hay cualquier tipo lo hemos visto esto esto es verdadero esto es falso esto es falso y esto era verdadero ya está ahí está vamos relaciones ahora vamos por aquí mitocondria tiene que ver con este la respiración celular lleva a cabo en este caso el ciclo de el ciclo de Krebs vamos por aquí mitocondria a ver ya eso se llamaría tiene un nombre esto esto de acá se llama beta oxidación se llama beta beta oxidación beta oxidación no sé si hay esto para insertar donde sería acá hay que ver a ver insertar a ver símbolo sí símbolo beta aquí está beta oxidación ya está y eso recuerdo ocurre en la mitocondria dice por aquí autólisis sería la elisosoma cuatro cuatro secreción celular es el golgizoma golgizoma síntesis de glúcidos el cloroplast ahí está en el orden sería dos cuatro uno tres ahí está dos cuatro uno tres bueno la parte de citología es muy interesante hay que darnos tiempito para trabajar esto ya lo hemos trabajado ya está esto hecho ya está esto ya está hecho lo voy a marcar así porque ya está en la parte superior la suela vegetal se diferencia de la suela animal por carecer de centriolos recuerda la célula vegetal no presenta centriolos recuerda presenta casquetes polares en vez de centriolos muy bien este cuadrito por favor que está acá arriba Villarreal sí suele preguntar bastante sobre esto usa por favor este cuadrito que nos hemos un poquito tomado el tiempo para poder llevarlo a cabo no te preocupes tanto el PPT como este este esta resolución en PDF voy a enviarlo al grupo para que lo compartan demanda pídelo por favor para que tengas también un digamos una fuente de información ha sido un placer trabajar con ustedes chicos el tiempo dado espero ya ha sido muy útil un abrazo grande a todos ustedes cuídense muchísimo muy muy buenas noches hasta luego estimados estudiantes hasta luego mis nos estamos viendo un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande